La hora que vienes trayéndome aquí tu recuerdo Recuerdos que siempre se alejan de la realidad Que todo te sabe mal, que no te lo crees, es más de lo mismo Hoy daría lo que fuera Nos fallece todo el tiempo, lo que amamos Empieza y acaba, ¿con quién? No, sin tus ojos Yo tengo razones, ya no es una para dar mejor historias Es que quiero y quiero estar contigo